Fotografía Calejera es una manera de documentar el mundo al rededor, documentar lo que ves, documentar dónde vives, documentar qué pasa en las calles de tu ciudad, o en tus viajes, o simplemente en todos los lugares a dónde vas. Este taller se llama Open your eyes, Abre tus ojos, y en esta taller vamos a entrenar el ojo otra vez, para ver los detalles que están alrededor, detalles en las miradas de las personas, los animales, los colores, las formas, todas esas cosas que quizás en el día a día no te das cuenta cuando estás caminando en las calles, porque todo el mundo está andando muy rápido, y no mucha gente tiene el tiempo para parar y para mirar de verdad, y en este taller vamos a entrenar un poquito de eso, porque eso va a mejorar mucho tu fotografía. Invito a todos que se interesan por la fotografía y la fotografía de la calle en general, o también por la fotografía artística, para participar en este taller, también para conocer un poco de la historia de fotografía, y también a todos los que quieren simplemente mejorar las fotos que sacan en las calles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!